Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón. ¡Eso! ¡Qué buena tarde y qué placer tan increíble poder estar aquí con ustedes hoy en este programa tan especial. ¿Por qué especial? Porque son siete años del programa número uno de las tardes en Costa Rica. ¡Sí! ¡Qué buena tarde! Bienvenidos chicos, chicas, qué placer, qué placer. Muchas gracias a toda la producción, a toda la gente en casita por estar con nosotros y nada, aquí estamos con toda la quitu como siempre. Chicos, bienvenidos. Buenas, buenas, buenas tardes, como lo dice mi querido amigo Neto Rangel, hoy no es un programa como el corriente, hoy es un programa muy especial. Hoy, qué buena tarde, celebra siete años de estar al aire, siete años de ser su compañía, ser el favorito de las tardes, chicas hermosas. ¡Cómo están! Muy bien, muy neones el día de hoy a todos ustedes, gracias por siempre acompañarnos y en las redes sociales ya tenemos nuestra fotografía para que ustedes envíen por ahí. ¡Uy sí! Sus felicitaciones, saludos y vea, voy a ponerles un reto. A ver. Si usted ha sido un pyme que ha venido a qué buena tarde, en el transcurso de estos siete años, lo voy a retar para que suban la fotografía a nuestras redes de qué buena tarde. Ya sea que usted ha sido pyme, que usted ha venido aquí como invitado, se ha venido a presentar, ha venido a bailar, en cualquier momento. Son siete años de muchísimos invitados que ha tenido que buena tarde. Si usted ha estado acá y tiene una fotografía, súbala ya a nuestras redes sociales. Y hablando de invitados, vino como invitada, como amiga de la casa y ahora es parte de ella también, Sofi. Ay, muchas gracias chicos. Sí, de estos siete años, cinco años llevo ya aquí acompañándoles. Empezamos en la cocina y luego pues nos pasamos a este otro lado. Pero muy, muy agradecida por su compañía. Yo sé que este programa es como el que es obligatorio todas las tardes para muchas personas. Así que a ustedes nos debemos, todos los que trabajamos en esta producción, crecemos todos los días que hacemos este programa. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a la producción porque también hacen posible el trabajo que conlleva cada uno de los programas. Todos, todos los que, todos estos chicos que están aquí ahorita, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por hacer posible. Qué buena tarde. Desde hace siete años, bueno, y un poquito más, teníamos el sueño de tener un programa de televisión acá en Televisora de Costa Rica. Soñamos con él, trabajamos durante varios meses y un día como hoy, pero hace siete años, se nos salían las lágrimas de saber que se hacía realidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años pasaron para llegar al día de hoy. Y recordarles que si estamos acá no es solo un asunto de nosotros, sino dependemos meramente de ustedes que nos hacen los favoritos. A nuestros patrocinadores, a todos los que han pasado por acá también, de verdad, muchísimas gracias. Estamos muy contentos. A las personas que también han pasado por acá y tal vez ya no están, pues bueno, también les agradecemos. Nos dejaron por acá su granito de arena y nosotros que seguimos por acá y esperamos que por mucho tiempo más, aquí estaremos por las tardes. Lo difícil no es empezar, chicos, es mantenerse y eso es cierto, cierto, cierto. El mejor programa de las tardes desde el año dos mil diecisiete, cumplimos siete años, compren cero siete. Oiga, ya se lo dije y no quiero problemas, cero siete es el número que tienen que comprar. Aquí vi chiquitos nacer y ya tienen siete años y están casi en segundo año en la escuela. Pero bueno, chicos, hoy tenemos una fiesta planeada para todos ustedes, así que empecemos haciendo magia con el mejor de todos. No, 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 con el mejor no, con la cucaracha radioactiva que ha sobrevivido en estos siete años igual que yo. Sí, porque eres de, sí, ustedes son eso. Una celebración increíble tiene que tener un mago increíble. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la magia. Maxi, 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 siete años. Siete años, siete años y siete años con magia. Magia y para eso hemos traído por acá representantes de esa gente hermosa que siempre nos ve, que siempre nos apoya y las tenemos acá con nosotros. ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¿Quién nos acompaña hoy? Nuestras bellas damas que son televidentes, súper fieles. Aquí, buena tarde, y aquí me encuentro con... Alicia Carvajal. Eso, Alicia. ¿Y de dónde sos? De a la abuela. Muy bien, ahí está. Y viene roja porque ella viene representando a toda la provincia. ¿Y aquí está? No. ¡Oh! Ay, ella es de las mías. Ya empezó a generarme controversia. Yo nada más quería preguntarle, yo nada más quería preguntarle. Pero vea, me voy a ir para acá porque aquí me encuentro con... Betli Ballester. Eso. Pues bienvenida también aquí Buenas Tardes. ¿De dónde sos? De a ti y yo. De a ti y yo. Y también siempre fiel a que Buenas Tardes. Ah, sí. Sí. Ese es mi programa del café de las tardes. ¡Ah, muy bien! ¡Toma Betty! Y vea, me encuentro por acá. Ella en realidad es de Pérez Celedón, pero me la trajeron para ti, yo me dijo. Exactamente. Mi nombre es Flory Martínez. Nacida y crecida en Peceta, me trajeron para ti, yo ahí me quedé ahí. Ajá. Les voy a decir que soy morada de corazón. ¡Ay, vamos, vamos! Y además de eso, me estaba contando que siempre ve al Mago Max en las tardes e intenta ganarle, ¿verdad? Y vieras que ya le he ganado varias veces. ¡Ah! ¿En serio? Vamos a ver en vivo. Sí. Vamos a ver en vivo. ¡Ahora de cámara tengo las casas a ver qué le gana! Así que vamos a hacer magia, ¿verdad? Vamos a hacer magia. Un truco de magia para celebrar esos siete años, Max. Vamos a hacer algo de magia. Traje una caja. Ok. Es un baúl en realidad que tiene algunos elementos para hacer magia. Ok. Este truco se llama del... Es del tiempo. Corresponde al tiempo. Corresponde al tiempo, los días, las horas, la semana, los años. Y para eso hay varios elementos. Por ejemplo, una pequeña varita mágica que la voy a dejar aquí. Ajá. Esta caja adentro tiene una serie de tarjetas que se las voy a enseñar en su momento. Las voy a dejar por aquí arriba y pedirle que haya algo adentro de la caja. Absolutamente nada. A ver, ahí hay algo. ¿Veis por ahí? ¿Pueden tenerla? Muy bien. Muy bien. Ok. Y esto que es una especie de instructivos. ¿Es como los instructivos del juego o de la magia? De la magia. Los instructivos de la magia. En realidad es algo que le voy a pedir para que no se confundan las instrucciones aquí. Vamos a pensar. O su nombre me dijo, perdón. Betli. 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 Le voy a pedir que piense en un mes del año. No necesariamente tiene que ser su mes de cumpleaños. Tiene que ser una fecha importante. No necesariamente tiene que ser este mes, pero yo no la quiero influenciar. Usted piense el mes que usted quiere del año. Cuando piense el mes, cada mes corresponde a un número. Por ejemplo, enero es uno. Es el uno. Febrero es dos. Y así sucesivamente. Hasta llegar a diciembre doce. Hasta llegar a diciembre doce. En estos instructivos dice exactamente eso y es solo para que no se confunda. Ah, ok. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí para que lo podamos ver entonces. Me dice que lo hizo porque yo sería perfecta para como dir. Es porque una vez se dice cuál era octubre, noviembre, es el diez, el once, el doce o febrero, marzo. Sí, está claro. Ok, sí. Clarísimo. Le voy a pedir entonces, por favor, que tome este mazo de cartas, se gire y saque desde arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce o once o tres o cuatro. Segura el número que corresponda al mes que usted pensó. Se queda con las cartas que usted sacó y me devuelve el resto de las cartas. No tiene que decirlo. No tiene que decirlo, no, no. Tiene que ser secreto. Vamos, vamos, toma aquí. Solo usted, Nati, si quiere ver, poder ver. Yo voy a supervisar aquí. Vamos a ver entonces mientras guardamos esto y tiene que ver entonces con el tiempo. El tiempo, siete años de qué buena tarde. Siete años, por eso traté de hacer algo que sea exclusivamente con el tiempo. Ya están listos. Señor Mago, ya estamos listas. Perfecto. Es el mazo, ¿verdad? Es el mazo. ¿Qué les hacemos? Téngalas, téngalas. No las muestren. Aquí las vamos a guardar nosotros. Porque eso corresponde al número que nadie sabe. Es un número secreto. Sí. Bien. Si representáramos un reloj aquí de esta manera, ¿cuántas horas marca un reloj? Doce horas. Doce horas. Doce. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Cierto. Vamos a formar un reloj empezando desde la una. Una, estas serían las dos, las tres que queda así como paralelo. Cuatro, cinco, el seis que apunta como a las doce. Sí. Siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Vamos a armarlo bien, que se vea bien el reloj. Sí, como un reloj, como un reloj de cartas. Es un reloj de cartas. Ahí está perfectamente cruzado, un reloj de cartas. Ahora sí, pensó en un mes. Ese mes, usted sacó la cantidad de cartas que correspondía a ese mes. Sí. Cuéntenos, por favor, o muéstrenos, o cuente ahí arriba cuántas cartas serían. Vamos a poner aquí la cámara de arriba para poderles contar y va. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Según el reloj, este serían las doce. Cierto. Sería la uno, las dos, las tres, las cuatro y las cinco. ¿Qué tendrá de especial un reloj y que diga justamente la hora que usted dijo? Que esta carta dice, felices siete años, qué buena tarde. Es la única carta, claro, este juego tiene un problema. A veces la gente dice, se equivocó el mago, habrá hecho algo mal. Porque evidentemente una carta que diga felices siete años, pueden pensar que el resto de las cartas son todas iguales. Yo pensaría eso, sí. Yo también pensaría eso. Yo también pensaría eso, sí, sí, sí. Y tienen razón, porque estamos de fiesta hace un cumpleaños y acá lo que vengo a mostrarles es magia. El resto de las cartas son iguales. Esta en el cinco, en el número que usted pensó, dice felices siete años. Y la carta que sigue, no dice esto. Son todas iguales porque son todas las cartas totalmente en plazo. Es la única carta. Las cartas que usted eligió también son en plazo. Todo el mazo de cartas es totalmente en plazo. Solo la carta que usted eligió en el mes que usted eligió. En el horario, muy chico. ¡Ey! ¡Fuerte el aplauso! Vamos a darle un aplauso. Eran todas iguales, pero diferentes. Mi querido amigo, nunca nos falla. ¡Felices siete años! ¡Buena magia! ¡Qué buena tarde! Ahí la vamos a tener en la carta. Ahí está. Se la puede llevar de regalo. Se la puede llevar de regalo. ¡Gracias! Muy bien. Nosotros tenemos que ir a la pausa rapidísimo. Y ya volvemos con más de esta celebración de siete años. ¿De qué? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Para el otro lado! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale, babá! ¡Eso! Estamos de regreso con más de que buena tarde, por supuesto. Y llegó el momento de presentarles la fiesta de la favela. Baila de favela, que es un proyecto que tengo. Y estamos trabajando por todo el país. Y nada, a partir de ese momento, disfruten de la fiesta porque dice así. ¡Todo el mundo arriba! ¡Buenas tardes, Costa Rica, dice! ¡Bienvenidos a Favela! ¡Vamos a ver cuántos se acuerdan de esta canción así! ¡Se vino la Macarena, ¿ok? ¿Dónde estamos más animados hoy? ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Todo el mundo marchando, marchando, marchando! ¡Vámonos! ¡E, je, 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 je! ¡Líder de la favela! ¡Una mano, chicos! ¡Una mano, siga! ¡Muévalo! ¡La otra mano! ¡Las dos, mano, las dos! ¡Arriba! La gente de la casita tiene que bailar también, dice Vamos de nuevo, de nuevo, arriba, arriba Siete años de que buena tarde A partir de ese momento, todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas Se ha vivido un show de Ayusha El líder de la famena Un pasito para el frente, vámonos Un pasito para atrás Un saludo A partir de ese momento, vámonos Métase Mago, métase Guillo Métase Nati, métase todo el mundo Vámonos fiestero Arriba 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 Vamos hasta abajo Oiga Mueva la cintura Deme cintura Ajá Ok Cintura, cintura Una bulla a los fiesteros hoy Todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba Prepárense Complaciendo para todos los bailadores Con esta rola que dice ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Neto Rangel ¡Siete años de que buenas tardes! Bienvenidos, bienvenidas ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Eso chicos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué buena fiesta se vive en estos siete años de que buena tarde! Un aplauso para el equipo de fiesta de Neto Rangel para que lo lleven Vean qué bueno tenemos aquí buena magia, tenemos buenos shows, todo lo que necesitan ustedes vayan haciendo por ahí apunte lo que usted quiere tener en su fiesta a fin de año, pues lo tenemos en qué buena tarde. Pero bueno, estamos contentos, me siento como cuando terminan de bailar en Danzig. Exacto, que no pueden hablar, yo ya les voy a ayudar por acá compañeros. Así me siento. Vean, en pantalla tienen las redes sociales, si ustedes quieren mucho más información y quieren contratar a Neto para ese evento espacial, así lo tienen por acá. Vean, y con todo su show, con todo su show y se la van a pasar muy pero muy bien agradeciéndole su compañía chicos porque no saben el montón de mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales. Gracias por tanto amor, gracias por las felicitaciones, en serio que sí, y también por las fotografías que están subiendo. He visto que suben fotografías donde están en la sala de su casa, tomando cafecito, en la cocina, con su familia disfrutando el día de hoy, que buena tarde, muchas gracias y muchas bendiciones. Pues bueno, en una celebración como esta tiene que haber comidita deliciosa, así que ¡vamos Sofie! Por supuesto que con eso estamos listos porque toda buena fiesta tiene que tener buena comida, si no eso no es una fiesta. ¡Ay qué rico! Así que por supuesto los amigos de Hacienda Mexicana que llevan ya muchos años visitándonos, nos trajeron delicias como siempre, bienvenida Crisia. Gracias, gracias y sí, pues felices de ser parte de este maravilloso programa durante tantos años y pues por supuesto montamos una mesa de fiesta. Por supuesto, yo aquí veo salsas, carnes, bueno de todo, pero también aquí veo algo interesante que suelen incluir las fiestas, ¿verdad? Es correcto, es correcto y es que con la comidita, la idea con este montaje es que cada quien llegue y se sirva como quiera. Entonces tenemos chorizo, tenemos pollo, tenemos cochinita, tenemos sudadero, pastor, carnitas también y la idea es que cada quien tome la tortilla y se haga sus taquitos como quiera. Con culantro, que a mí no me gusta la cebolla, que me gusta más la piña, por supuesto el limoncito y no pueden faltar las salsitas. ¡Qué rico! Es por supuesto. Es un autoservicio muy variado. Es correcto, es correcto, es para todos los gustos, hay pollo, hay choricito, las carnitas de cerdo, el pastor, que es tan gustado. Entonces la idea es que todos puedan probar un poquito de todo y al gusto de cada quien. Ustedes ofrecen esta modalidad de servicio en las celebraciones. Es correcto, nosotros vendemos nuestras carnitas por kilo y las servimos justo en estos empaques. Entonces hoy también queríamos mostrarle a la gente para que no se complique lo fácil y bonito que se ve. ¡Ay, qué bien! Al igual que lo entregamos, así lo pueden montar en la mesa. Lo mantiene en el horno calientito y cuando ya van a servir nada más abren las tapas y se acabó. Incluso nosotros tenemos nuestro servicio express, entonces les podemos enviar la comida y les llega calentito nada más para que destapen y puedan servir. ¡Ay, qué chiva! Imagínense, ¿y entregan a qué zonas? Express. Donde nos llamen. Se ocupan de heredia, de cartago, nada más nos tienen que llamar con un poquito de tiempo, preferirle un día antes para coordinar y nosotros nos acomodamos y les llevamos. ¡Ah, muy bien! Y Sophie, puede ser solo la carnita que quieran o puede ser como viene ahí ya con todos los acompañamientos para que la complicación sea menos. Incluso el guacamole, el pico de gallo, todo lo vendemos por kilo, medio kilo para que la gente se acomode en su fiesta. Imagínense, imagínense, usted no tiene que hacer nada más que abrir un empaque, ¡qué maravilloso! Y comer rico además. Exactamente. Bueno, y aquí veo que también tenemos coctelería. ¿En el restaurante ofrece coctelería? En el restaurante ofrecemos coctelería, Sophie, y es que, bueno, una fiesta siempre es bonito, rico, tener unos coctelitos. Exactamente. Por acá tenemos el mule, este es hecho a base de ginebra. ¡Uy, es delicioso! Tenemos también el margarita, este es hecho con tequila, imagínense un tequila con unos taquitos al pastor. No, no hay nada que decir. ¿Ya? ¿Ya ganó? ¿Estos de acá? Estos son los gin tonics, el de frutos rojos y este de naranja también lo tenemos de limón. Y quiero contarles que, bueno, hoy estamos de fiesta, mañana seguimos de fiesta porque celebramos a las mamás. Doble celebración. Doble celebración, entonces vamos a tener los gin tonics dos por uno en el restaurante. ¡Ay, oí! Para todas las mamitas. Para todas las mamitas. ¿Tienen que reservar a la gente o nada más es conforme van llegando? Conforme van llegando les vamos acomodando, el restaurante tiene bastantes mesitas, entonces ahí para que lleguen con caldo. Muy bien, entonces imagínense, hoy celebra con nosotros de una vez, vaya, pide express de una vez y le llega para que usted en la noche cene en compañía de los suyos ahí en casa. Pero mañana, si tiene ganas de comer mexicano con su mamá, su abuelita, esa persona especial, entonces lleve el restaurante que se ubica en San Pedro, ¿verdad? San Pedro, Montes de Ocas, de la Bomba de Liguero, un 25 al sur. Maravilloso. Bueno, ahí está toda la información. De verdad, recomendadísimo. Es muy, muy rico. Y bueno, gracias, Crisia, por acompañarnos todos estos años. No, hombre, gracias a ustedes por hacerme parte hoy de esta fiesta tan maravillosa. Y bueno, apenas terminemos aquí, todos para la mesa de la tienda americana. Muy bien, bueno, pero, Dillo, ya tenemos la comida, pero ¿y los recuerdos, las fotos? Eso iba a decir precisamente, Sophie, porque todos queremos el recuerdito. Queremos no solo que queden las fotos en el celular, sino que también tenerlas físicamente. Y para eso, Don Benny, que está por acá, que le doy la bienvenida, que buena tarde, nos trajo, es el encargado el día de hoy. Ustedes ahora van a ver a todos tomándonos fotografías, ya algunos se tomaron sus fotos. Es el encargado el día de hoy de esta decoración tan bonita y de que su equipo llegue a su fiesta y nos puedan imprimir la fotografía. Don Benny, cuéntenos un poquito de qué le lleva usted a la gente en esa actividad especial. Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecer esta oportunidad de oro para nosotros, los emprendedores, de parte de este programa. Nos sentimos inmensamente contentos, satisfechos de poder participar en ocasión de este séptimo aniversario de Qué Buena Tarde. Eso, Benny, ¿qué le podemos llevar a la gente para esa fiesta, esa boda, esa actividad especial? Reuniones de familia, baby shower, cumpleaños. Tenemos una gran variedad de forvos, tenemos cinco forvos diferentes. Hoy tenemos uno aquí en especial, que es el que vamos a presentar esta tarde. Qué cool, es muy bonito. En lo forvos todos pueden imprimir las fotografías, tal y como usted lo plantea. Y te pueden enviar también por medio de WhatsApp o por medio de mensajería. Lo que me gusta es que usted le imprime la foto inmediatamente, ¿verdad? Correcto. O sea, realmente es muy rápido, cada quien se lleva su recuerdito también para que sea parte de esta celebración. Por ejemplo, ustedes, dependiendo de la actividad, ese arte lo colocan. Por ejemplo, qué sé yo, si es una boda, ponen el nombre de los novios. Si es una fiesta de cumpleaños, pues como en este caso, ponen los siete años de Qué Buena Tarde. ¿Ustedes no trabajan eso? Correcto. Se personaliza con relación a cada uno de los eventos. Ah, bueno, pues bueno, ¿qué le parece si hacemos una prueba? Entonces, ¿para una fotita? Excelente, claro que sí. ¿Qué hacemos? A ver, don Benny. A ver, equipo, venga, dame una foto, venga, dame una foto. Venga, no sé las invitadas especiales, por favor, don Benny, me trata muy bien a nuestras invitadas especiales que representan al público. Ellas se van a tomar la fotografía. ¿Cómo funciona, don Benny? Y nada más. Ah, ok. Vea, equipo, molote, molote. Se encargan, se encargan. Es más, yo voy a salir en esta fotografía. Es más, vea, se puede poner, perdón, aquí nada más. Gracias. Aquí para que se pueda ver. Así, vea, así, como así, como así, como así, como así. Como así usted, como así usted, como así usted, para que ellos, para que ellos lo puedan ver en la casa. Ese. Eso. Ese, ahí está, ahí lo están viendo, vea, para que lo puedan ver en la cámara, cómo va a quedar increíble. Eso. Y podemos enseñar esto para que ustedes puedan ver. Don Benny, ¿y eso en qué momento va a salir la fotografía impresa? En este momento, nada más ahí se le damos imprimir, se puede imprimir y se envía también por teléfono. Oh. Hicieron una fotografía y también tenemos hoy, en ocasión de este séptimo aniversario, tenemos también la opción de un boomerang. Ah, ¿pueden mandarla para ver cuando se imprime, perdón? Claro que sí. Ajá, vamos a, ajá, de un boomerang, o sea, tenemos varias opciones, Don Benny. Boomerang, slow motion, fotografía, GIF. Lo que me gustó es que también, por ejemplo, inmediatamente sale el WhatsApp para que se le mande la fotografía. Correcto. Oh, pues bueno, así de increíble, nosotros nos vamos a quedar, Don Benny, muchísimas gracias. Gracias, ¿cuáles serían los contactos para que la gente pueda llevar este fotobús tan bonito a su actividad? Claro que sí. Síganos en todas nuestras redes sociales, Arsnova4wood, nuestro número telefónico es 80 70 5151. Buenísimo, así que bueno, nos tomamos una fotita más y seguimos con más de qué buena tarde. Una fotita más, una fotita más, una fotita más. Y es que una excelente fiesta tiene que estar siempre acompañado de los mejores productos que son Productos Pro. Este es el empaque que usted va a encontrar en todos los supermercados, establecimientos, mini-supers en todo el país. Compartir el sabor del campo a tu mesa siempre sabe bien. Y es que qué rico, unos platanitos salados, crujientes y sabrosos. O unos pataconcitos, o qué les parece, unas yuquitas crema cebolla. Los mejores acompañamientos para disfrutar de este lindo programa. Y por supuesto, lo mejor es que Pro tiene una gran variedad de sabores para escoger. Como les digo, esta es la presentación en la cual ustedes van a encontrarlo en todos los supermercados y puerperías y establecimientos en todo el país. Dillo. Eso, pues bueno, Nati, aquí está la fotografía para que ustedes por ahí sean testigos también de esta celebración que tenemos del aniversario número 7 del Mejor Programa de las Tardes. Qué buena tarde, que ya regresan tan solo unos cuantos minutitos. ¡Suscríbete al canal! 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 su séptimo aniversario, los tambores, la fiesta, la energía se apodera, este programa especial no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, son siete años, de qué buena tarde. A Sophie le dieron por donde era, le vamos a comprar un tambor. ¡Vamos, Sophie! Eduvige sacando el estrés, mucho estrés en estos siete años, se sacan en estos tambores. Y ahora, si ustedes quieren todos estos, Gaby, es su super personaje galáctico, cuéntenme, queremos que la gente tenga de todo en su fiesta, donde pueden contactarnos. Claro, nosotros somos Sombrero Plateado. Sombrero Plateado. Exactamente, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook y también al 8830-7805, 8830-7805. Tenemos el show de tambores, es super interactivo, nos divertimos un montón, importante, Gillo. No nos manchamos la ropa, esto es agua. O sea, nada más, se secan un par de brincos y usted está seco. Está muy divertido, exactamente. Sophie, se... Está divertido, no se descarga aquí ya. Eduvige, se estresó. Vean que ya, yo siento que estoy relajado. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? ¡Oye, Luis! ¡Háganle! ¡Y dice! ¡Buen, bueno! Así nosotros estamos disfrutando al máximo. ¡Qué buena esta celebración! ¡Qué chido, ¿verdad? ¡No se me vaya nadie! ¡No se vaya, no se vaya! Porque, bueno, además, recordarles que para cualquier tipo de evento, ¿verdad? Para bodas, 15 años, bailes de graduación, lo que sea. De lo que sea, divorcios, lo que pueda. Adivinen quiénes estuvieron en mi boda, me acabo de acordar, ¿verdad? Que sí, yo dije, yo los he visto. Ahí están, para que ustedes en este momento los puedan seguir. Ahí los tienen en redes sociales como sombrero plateado. Pero, bueno, chiquillos, ya que estamos aquí bien ambientados y demás, lo vamos a ir con Gillo porque Gillo tiene todavía más cosas neones. Vamos con Gillo. Por aquí, ¿a quién tengo por aquí? Silvia Loría. Hola, Silvia, ¿cómo me le va? También tenemos a... Angie Bonito. Chicas, bienvenidas a Qué Buena Tarde. A la gente le encantan todos los colores, el neón, la temática tiene que ver con eso. ¿Ustedes podrían ir al evento de esas personas que están ahí viendo Qué Buena Tarde y hacer estas obras de arte? Claro que sí, Gillo, estamos... Somos neón sin ser y tenemos maquillaje neón. Pero lo que quiero que la gente vea es, si me puedes mostrar cualquiera de los brazos que es una obra de arte. Claro que sí. O sea, evolucionamos no solo... Podemos bajar la luz para que se vea mejor. Ay, sí, ni siquiera es el hecho de decir, ay, le vas a hacer tres rayitas y ya. No, es una obra de arte increíble. Todo esto es a mano alzada. Ay, qué artista. Pinceladas y todo eso, pura imaginación. Todos los diseños son diferentes. Vamos a boda, graduaciones. Vean de las palmas, Gillo, vean de las palmas, qué chiva. Ay, qué chiva. Sí, ahí, compañeros, esa toma se ve espectacular y aparte... Importante, Gillo, los materiales que utilizamos, no mancha la piel, no irrita. O sea, son perfectos para que... Qué colorigénicos son todos los materiales que utilizamos. No, y vean los colores hermosísimos. Y aparte, vean ustedes, si usted está viendo ahorita, qué buena tarde. Dice, yo para mi evento quiero apagar las luces y tener una buena fiesta de neón, pero yo quiero verme con esos diseños lindísimos. ¿Dónde pueden contactarlos? Que sería el 83-87-1180, tanto en Instagram como en Facebook, de Don Silcer. Ok, buenísimo. Pues bueno, con estas horas de arte nosotros seguimos porque estamos en la celebración especial de qué buena tarde en su séptimo aniversario, Nati. Así es, Gillo. Y vean, tenemos parte de la celebración, algo que nunca puede faltar. Y por eso tenemos a nuestra piñatota. ¡Que baje la piñata de una vez! ¡Ay, qué mega cool! Porque se los voy a mostrar y además tenemos a los ajenos por acá, invitados. Ajenos que son parte de lo que es la... Desde aquí. Eso, de aquí chiva que está la piñata. Yo quiero piñata, yo quiero piñata. Yo quiero partirla. Está increíble. Pueden bajarla un poquitico. Ahí está, ahí está súper, véala. Además de eso, que bueno, recuerden que ustedes pueden tener su piñata, piñata, arte para romper. Ahí tienen pantalla, gracias, Kaylin. Dale, dale, dale. El número de teléfono, Kaylin, leí de ta... Sígueme, eso, gracias. Ahí tienen las redes sociales y el agradecimiento, por supuesto, para que ustedes lo sigan a través de las diferentes redes sociales, piñatas, arte para romper. Dale, dale, dale. No perdas el fin. Vamos a bajarla para la fotografía oficial. Por favor, venga, Max. Venga, por favor. Venga, fotografía. Fotografía muy especial. Esta no es... Venga, Duviges. Es la séptima piñata que reventamos acá en Qué Buena Tarde. Viene la foto. Y con los encargados del tema oficial de Qué Buena Tarde. Listo. Recibimos a los arseros. ¡Genos! Que levanten los locos las manos, porque la fiesta es tan pronto comenzar. Que levanten los locos las manos, porque la fiesta es tan pronto comenzar. Y que lo bueno que lo goza, la cumbia es sabrosa, lo bueno que lo goza, ya no puede ni parar. Que lo bueno que lo goza, la cumbia es sabrosa, lo bueno que lo goza, ya no puede ni parar. Que levanten los locos las manos, porque la fiesta es tan pronto comenzar. Y que levanten los locos las manos, porque la fiesta es tan pronto comenzar. Y que lo bueno que lo goza, la cumbia es sabrosa, lo bueno que lo goza, ya no puede ni parar. Que lo bueno que lo goza, la cumbia es sabrosa, lo bueno que lo goza, ya no puede ni parar. La cumbia es sabrosa, la cumbia es sabrosa, lo bueno que lo goza, ya no puede ni parar. Que levanten los locos las manos, que levanten los locos las manos. Lo torea, lo torea, lo torea, lo torea, lo torea sin parar. ¡Fuerza, papá! ¡Fuerza, papá! ¡Fuerza, papá! ¡Fuerza, papá! ¡Fuerza, papá! ¡Fuerza, abatí! Mesas dulces temáticas Y bueno, hoy les traemos La decoración en neón Les traemos macarón Les traemos estos Mousse de chocolate ¿Va a probar? Por favor Además de eso, ve que bien Las cucharitas, eso lo es que muy bien Además ¿Qué más tenemos, carecita? Estas son paletitas de suspiro Ay, pía, para seguir con suspiro Para seguir suspirando Para seguir robando todos sus suspiros Toda la tarde Ay, ok Además de suspiros Bueno, recuerden que ustedes pueden Llamar a Mundo Pastel Yo siento como que se están poniendo las cosas Yo siento como que los ajenos ¿Cómo ir a cantar ahora? Después de eso No, es que traté, se lo estoy dando ya no ¿Quién quiere ese millonario? Pero véanme el pastel hermosísimo También de los 7 años Carencita, muy pero muy bello Mucho cariño, muchas gracias Ay, no Eso muy bien Ahí lo tienen Y bueno, recuerden que Ustedes pueden llamar a Mundo Pastel Ahí tienen el número de teléfono en pantalla Y sus redes sociales Para que le hagan toda su repostería Toda su mesa dulce Temática, ¿cierto? Temática, sí Que yo la perdone, ¿verdad? De la temática que quieran Ahí les hacemos la mesita dulce Ay, se llevó lo más dulce Ay, qué bonito Pues bueno, de verdad que sí Yo voy a probar este morado Los cupcakes, los preferidos de Nati Está buenísimo Si no me trae cupcakes, no venga Está buenísimo, está buenísimo De verdad que Qué bonita celebración Hemos tenido el día de hoy Agradecer a cada uno de ustedes De verdad que sí Es muchas cosas que pasan por mi mente En este momento Y tengo que decir que Lo tengo que resumir en Gracias Gracias porque sin ustedes Ahí en la casita Nosotros no somos nada Gracias porque Tenemos un equipo maravilloso Que nos aporta Que nos aguanta Los chicos que están arriba Allá siempre Que son nuestros ángeles Nuestra voz acá también Para llevarle a ustedes lo mejor A nuestra productora Silvia A nuestra querida Negrita A todos los que están Y los que pasan acá Pensando en qué va a salir Todos los días A las 5 y 25 de la tarde Todos los días Porque esto se vuelve Parte de nosotros Esto no es un trabajo Esto es parte de nuestra vida Realmente es esa Y el canal pues también Agradecerle muchísimo Porque nos ha dado la oportunidad De también crecer De llevarle a ustedes ¿Saben qué? También De convertirnos en el programa Que más emprendedores Ha llevado a la Televisión Nacional En 7 años Que tengan la posibilidad De no tener que A lo mejor Pensar en que Quieren dar a conocer Su negocio Y nosotros acá Les hemos dado Esa oportunidad Y así va a seguir haciendo ¿Verdad que sí? Y han crecido En serio que sí De parte de toda la producción Nuestros compañeros en cámaras Maquillaje Los de Switcher Edición Producción Absolutamente todos Nosotros los humildes presentadores Que nada más ponemos La carita aquí Para que llegue La diversión a su casa Muchísimas gracias Muchas bendiciones Y gracias Por hacernos el programa Número uno De todas las tardes Gracias a todos Gracias a todos los proveedores Y bueno como decíamos antes Lo difícil no es Empezar No es arrancar Es mantenerse Y esperemos Mantenernos muchos años más Los queremos muchísimo Nos despedimos Mañana empezamos Un nuevo año Hacia el octavo De ¡Qué buena tarde! Llegando a Zacatecas Me encontraba con Mireya La línea más hermosa Más prendida del lugar Me dijo Ven conmigo Yo te invito a una fiesta Me dio un fuerte trepache Y nos fuimos a pistear Le dije Mireyita Ya me siento medio tapiz Me dijo No te entiendo ¿Por qué pedo en lo que estás? Me dije Voy jalando No sé dónde Queda el chante Me dijo Chiquitito No te vayas a rajar Y me bailaba Con una quebradita Y me gritaba Tómate otro tequila Esa mujer Era el alma de la fiesta Ya la regamos Ahora hasta que amanezca Y everybody los mire Y everybody los mire Y everybody los mire Y everybody los mire Llegando a Zacatecas Me encontraba con Mireya La niña más hermosa Más prendida del lugar Me dijo Ven conmigo Yo te invito a una fiesta Me dio un fuerte trepache Y nos fuimos a pistear Le dije Mireyita Ya me siento Medio tapis Me dijo Oye ¿Pues estás bien pedo ¿O qué güey? Le dije Voy jalando No sé dónde Queda el chante Me dijo Ay ¿A poco te vas a rajar Neta? Y me bailaba Con una quebradita Y me gritaba Tómate otro tequila Esa mujer Era el alma De la fiesta Ya la regamos Ahora hasta que amanezca Y everybody los mire Y everybody los mire Y everybody los mire Y everybody los mire Pues sí Otra vez los ajenos Y si les gusta esta canción La tienen que bailar Y la tienen que cantar conmigo Abusados eslovacos Un, dos, tres Que quiere Mireya La niña más bella Que baila con ella Que quiere Mireya La niña más bella Que baila con ella Que quiere Mireya La niña más bella Que baila con ella Que quiere Mireya La niña más bella Que baila con ella Pues muy bien Porque lo hicieron lindo, lindo, lindo Y lo vamos a hacer otra vez Que quiere Mireya, la niña más bella, que baje una estrella, que baje una estrella, que baje una estrella. ¡Gracias!